Raúl, las estufas exteriores se han convertido ya en un compañero más, vamos a decir, de la hostelería, de la empresa, del mundo empresarial, pero quizá también de particulares. Sí, la verdad que ahora para aprovechar un poco más las terrazas, el aire, al estar un poco más al aire libre, pues ahora mismo mucha gente quiere climaticar un poco zonas exteriores para poder aportar un poco más ahora que empieza ya el frío y la verdad que sí, tanto profesionales como particulares están haciendo uso de todo este tipo de estufas y otros inventos que se van haciendo para poder calefactarlo un poco más. Y mira que Palencia es frío, no nos pilla de nuevas, pero quizá todo esto de la pandemia que nos obliga de alguna manera a intentar estar más en el exterior es lo que ha acabado de convencer a la gente y se nota más demanda que otros años por estas fechas. Sí, la verdad que ya empezó hace años un poco esta tendencia, pero ahora por desgracia con el COVID, pues la verdad que hay un crecimiento bastante sensible para demanda de este tipo de artículos. Claro, hay distintos tipos además que se pueden adaptar según las necesidades de los locales o de los particulares para el espacio que tenga que calentar y demás, ¿cuáles serían los principales o los más habituales? Los más habituales normalmente hay dos tipos, son tipo luces infrarrojas, que lo que hace es calentar un poco lo que es ambiente, que es un ambiente más en techo, y luego lo que también hay que está poniendo mucho, estufas de gas, que sale una llama y te calienta pues metro, metro y medio alrededor, pues te calienta, te da un calor, que por lo menos no es el frío de la calle. Estaba pensando que esto quizás empezó con el tema de tener que fumar fuera de los locales. Correcto, sí, sí, por ahí vinieron un poco los tiros, la verdad que se prohibió fumar en los bares, pues para que la gente en estas fechas no estuviera tampoco excesivamente fría, para estar un poco con un poco más de temperatura, pues se empezaron con este tipo de estufas. Claro, y es lo que hablábamos, que ya es habitual verlo en terrazas y demás, en los establecimientos hosteleros, pero claro, con la pandemia, con el confinamiento sobre todo, la gente empezó a mirar con buenos ojos a las terrazas y a los jardines, y ya se empezó a hacer más vida ahí. Claro, sorprende que la demanda pueda subir entre los particulares, porque no es un artículo, vamos a decirlo así, no es que no sea barato, pero bueno, que requiere una inversión considerable. Sí, bueno, hay un poco de todos los precios, también un poco, hay un poco por diseño, por estética y todo, ahí va influyendo un poco lo que es el, por calidad obviamente, los precios. Pero sí que en los particulares se está notando también que ahora se van, ya no se va a pasar solamente de la hostelería, o incluso otro tipo de locales más comercios y demás, sino que ahora en particular, pues hombre, sí que se ve un auge, por eso, queremos, digamos, estar un poco más en la calle, no estar tanto tiempo de estar en casa y estar a una temperatura, pues un poco que sea agradable. Claro, se habla de aumentos en la demanda considerables, por ejemplo, en zonas como Madrid, de hasta un 30%. ¿Hasta qué punto ha podido haber un repunte también aquí en Palencia? Pues más o menos anda por todos los sitios prácticamente igual, porque al final las ciudades o los que están, sobre todo en edificios, pues la gente lo que quiere, como estamos diciendo, pues estar un poco más al aire y no en sitios tan cerrados. Entonces, pues al final, pues tienes que climaterar, pues el que tiene terraza, pues la terraza. Claro, se ha llegado incluso en algunas zonas, hablan de que se ha llegado hasta a agotar, o que por lo menos requiere un cierto tiempo de espera el poder recibir el producto. ¿Esto ha podido pasar por aquí o hasta qué punto hay disponibilidad? Pues la verdad que disponibilidad, vamos, hay, lo que pasa que tampoco hay una disponibilidad muchas veces inmediata. Ahora, hace un rato hemos estado hablando con un proveedor y ya algunos modelos ya no tenía. Obviamente van a seguir produciendo y van a seguir haciendo y traiendo, pero ahora mismo hay, pero con algunos modelos hay que esperar. Claro, esto obliga a que la gente sea previsora. Esto es importante, siempre esperamos al último momento. Eso tampoco hemos cambiado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es importante hacerlo con un poco de previsión, porque muchas veces lo quieres para allá y ya se lo ha llevado otro cliente. Entonces, sí que es cierto que las cosas con un poco de tiempo se hacen bastante mejor. Bueno, y es verdad que al final lo que les interesa a los vendedores es que el cliente se vaya contento, es decir, que le dé el resultado que busca. También requiere, como en otros aspectos del negocio, ese estudio previo para ver las condiciones de cada lugar, ya sea una casa particular o un negocio, para ver cuál puede ser, es decir, ese análisis, ese estudio, para dar con el modelo más adecuado. Sí, es muy importante. Al final depende de lo que quieras calentar, no se trata de poner una cosa por poner. Es muy importante estudiar un poco qué es lo que se quiere calentar, para qué, y ahí, pues bueno, barajar distintas posibilidades. Porque al final, si pones una estufa muy grande o muy pequeña, pues o te va a calentar mucho o te va a calentar muy poco. Entonces, bueno, para eso hay diferentes soluciones y bueno, para eso estamos los profesionales, para intentar asesorar lo mejor posible. Claro, porque se hace un equilibrio también en estos casos entre consumo eléctrico de gas y esa efectividad, ¿no?, para poder calentar una zona concreta y que no estemos derrochando ni quedándonos cortos. Sí, claro. Obviamente, por eso es un poco, sobre todo, pues dimensionar bien lo que se quiere calentar. Normalmente cuando viene un cliente, tanto profesional como particular, por lo menos le preguntamos qué es lo que va a calentar, cuántos metros y qué uso le va a destinar. Y sabiendo un poco eso, la verdad que en el mercado hay bastante gama y bastantes modelos como para poder ofrecer soluciones. Bueno, todavía están a tiempo los que nos estén viendo de acercarse, tanto particulares como profesionales, para encontrar algún modelo. Eso sí, con paciencia, con un poco de paciencia, porque hay que pedir y solicitar y que llegue, ¿no?, con sus plazos. Pero todavía están a tiempo de hacerlo y que llegue antes de que venga el frío fuerte, de verdad. Sí, estaba comentando, todavía se está a tiempo. Igual en algún modelo hay que esperar un poco más, pero normalmente las fábricas ahora están trabajando a tope para poder asumir la demanda que hay. Ya nos pasó con otras cosas como piscinas, otro en la temporada pasada y ahora, bueno, pues en época de calefacción, pues estamos con este tipo de estufas, pues bueno, pues un poco también hay justos con la demanda, pues bueno, se va produciendo según se va pudiendo. No todo es posible. Pues esperemos que nadie se quede sin ello, que llegue a tiempo y sobre todo que se pueda hacer vida y disfrutar de la vida en el exterior, que mucha falta nos va a hacer en este tiempo. Raúl, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros por venir al establecimiento.